Buenas damasquinos, aquí estamos listos para aprender a jugar al Conquest of the Empire versión En solitario usando las reglas clásicas Ya os dije que había un segundo pack de reglas Pero este de momento no lo vamos a usar Porque son más contundentes Y además no se me ha ocurrido todavía Cómo jugar con esta versión O sea, con esta versión del juego exactamente Al juego en solitario Vamos a... O sea, el setup inicial del juego es exactamente igual A dos juegos... O sea, vamos a prepararlo como si fuera para dos jugadores Uno empieza en Hispania y otro en Egipto Y... Bueno, se reparten las cosas Perdona, esto lo tengo preparado De ahí del tutorial anterior Y bueno, pues las tropas se colocan normales Con su ciudad fortificada y tal Hasta ahí todo normal ¿Dónde está la diferencia? El juego básicamente va a ser muy parecido Solo que esto nos va a estar mandando constantemente oleadas ¿Cómo van a ser esas oleadas? Pues muy fácil Este equipo... Bueno, el equipo neutral he dicho que va a ser verde Nosotros vamos a manejar el negro El equipo neutral lo primero que tiene de diferencia Es que si entra en un territorio no va a conquistar No hace conquista ¿Cómo gana el dinero? Pues fácil Si nosotros entramos en un territorio y conquistamos Subiríamos el trap Pero el contrincante O sea, el tablero también Va a ir acompañándonos en todo momento Para ir a la par de tropas con nosotros Si nosotros ganamos 50 Pues ellos estén ganando 50 Si a nosotros se nos sube esto O sea, si se hace la multiplicación Para nosotros a ellos se les hace la multiplicación Entonces diréis ¿Cómo podemos inclinar un poco la balanza hacia este lado? Hacia el lado del jugador Básicamente con esto Vamos a favorecer la creación de ciudades Porque si recordáis Las ciudades os dan 5 moneditas por cada ciudad que tengas Entonces Esa va a ser la diferencia Si pones una ciudad Esa ciudad que tengas Solo va a contar para ti No va a contar para otro jugador Si conquistas un terreno Pues obviamente estaríamos así Imaginaos que es un terreno de 5 Pues tú subes 5 Y el contrincante sube 5 Eso está claro, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si la ciudad está en un terreno Que pasa por donde pasan los verdes Obviamente sí lo van a conquistar Y en cuyo caso Nosotros reduciríamos Lo que sea el coste de la ciudad y el terreno Y ellos aumentarían Lo que es el coste de la ciudad y el terreno ¿Vale? Esa va a ser la diferencia básica ¿Cómo se van a mover? Pues siempre Siguiendo la línea más corta por tierra Y además se van a expandir por arriba y por abajo No van a ir por agua Porque si no sería complicado el tema No van a construir nada Si construyen algo En todo caso Serían caminos para ir acelerando ¿Vale? Esto ya es Según lo veáis ustedes Pues que queréis meteros más dificultad Ir creando caminos Que no queréis meteros más dificultad No lo creéis Aparte los caminos ya os he dicho Os dije en el tutorial Normal Que tiene esa doble cara Es un arma de doble filo Le puede servir a ellos Pero también os puede servir a vosotros para llegar Así que Casi que mejor no creáis caminos Que no construyan Lo que se encuentren Se lo encuentran ¿Vale? ¿Cómo van a mover? No van a necesitar líderes para mover Esto es el primer cambio Si recordáis En el Conquejo de Empire Siempre para mover tropas Necesitas Moverlas con líderes Esta gente no va a mover con líderes Pero a cambio Si que tienen que formar grupos de tres Necesitas tener una catapulta Un caballo Y un legionario Para poder desplazar Y van a ir desplazando de uno en uno Cada turno Entonces Estamos hablando de que se van a ir expandiendo Por aquí Por allí En este primer turno Obviamente no se van a mover ¿Vale? Pero En los siguientes Como Al final del turno Llega este momento De Recolección de tributos Lo que ocurre Es fácil Recolectamos tributos Ellos recolectan los mismos tributos Menos el coste Menos lo de las ciudades Y ese dinero Pues Lo gastamos En intentar Crear Pelotones Válidos Como ya os he dicho Que sean Legionarios Caballos Y Me cago la leche Y catapultas Y a partir de ahí Pues empiezan a mover En principio Puede parecer sencillo Pero como van a ser Oleadas constantes Pues No lo he probado Sinceramente Estamos aquí Os estoy explicando esto Por Daros una idea De como jugar a este juego En modo individual Vamos a hacer un tutorial O sea Un gameplay De todas maneras Si puede ser mañana Y veremos Que tal funciona Puede estar muy curioso Si lo vemos Que es muy fácil Para el equipo Que manejamos nosotros Pues ya sería cuestión De meterle más dificultad En plan Que da igual el dinero Que siempre están generando Automáticamente Tropas ¿No? Por ejemplo Eso sería una alternativa Pero a lo mejor Eso descompensaría Mucho el juego Hacia el lado de los Minions Entre comillas Porque eso Sí Básicamente es como un LOL ¿No? Bueno pues chicos Nos vemos el próximo día No tengo más que explicaros de esto Si no sabéis jugar a este juego Pues ahí o ahí arriba Me parece que es ahí arriba Tenéis el botoncito Donde os pondré El tutorial normal y corriente De este juego El resto del juego Funciona exactamente igual Nos vemos el próximo día Buen camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!